Soy Coqui Santana, vocalista Río Pacheco y los quiero invitar a Dance & Rock 2016 ¿Cuándo? Este sábado 16 de abril a las 19.30 horas van a tocar las bandas Jason, Michael & Fred, Río Pacheco y The Place Están todos invitados, vamos a hacer un concurso donde vamos a regalar un pack con los tres discos de las bandas Es absolutamente liberada la entrada por lo que nos invitamos a retirarla y nos vemos el 16